¿Qué pasa? Natalión, por favor, no sabes lo que me pasó. ¿Te acuerdas que yo me fui de acá con la chica, con Verónica? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? La llevé de primera, no sabes qué divina. Me despierta para contarme sus alegrías. ¿Qué haces? ¿Por qué llora? Es que no hubo alegría. ¿Cómo? No me diga que usted... Sí, mi pobre angelito, ya no funca más. Un hermano es un hermano. La nueva comedia del 94 con Guillermo Franchella y Javier Portales. Este lunes a las 9 de la noche por Telefe.